El 26 de junio se anunció que Copainalá recibiría el nombramiento de nuevo pueblo mágico de Chiapas. Sin embargo, en este poblado existe una falta de infraestructura y servicios turísticos para la población visitante. De Chihuacén para acá está el camino un poco olvidadito. El turista paga, quiere ver buena carretera, buenos restaurantes, un buen hotel tan siquiera. Entonces, nosotros nos falta eso. Nos faltan cosas que, como aquí no llega turismo, como si fuera un pueblo olvidado. El promotor cultural expuso que la cuna de los oques tiene muchas carencias a pesar de ser un lugar importante en la geografía, ya que es la puerta de entrada de diversos pueblos del norte de Chiapas. No hay carreteras buenas, no hay buenos restaurantes, no hay buen hotel, que a ver el turista se quiere quedar. Porque aquí es una sede importante para la ruta soque. Es una ventana hacia los demás pueblos, como sea Coapilla, Ocotepec, Antepec, Tapalapa, termina en Rayón. Y de esta parte de acá está Tecpatán, Francisco León, Raudales Malpaso y toda la sede de Escopa Inalá. Comentó que al momento este nombramiento ha servido para críticas de mejoras del poblado y que se pretende efectuar diferentes proyectos para darle el realce al mismo. Se quiere concretar un programa para promover lo que se produce en estas tierras. Hubieron puras críticas constructivas, uno que otro crítica también constructiva que lo vamos retomando para perfeccionar. Ya ve que no son perfectos todos. Entonces, el día 11 de este mes va a ser en San Cristóbal la entrega del nombramiento. Y ya después de la entrega ya se va a hacer un programa. Creo yo que del 11 en adelante, un domingo, va a llevarse a cabo un programa cultural. Finalizó comentando que actualmente existen diferentes opciones para los turistas que lleguen, como las comunidades que se encuentran alrededor del poblado, los templos, atractivos naturales, entre otras opciones. Puede visitar el templo de San Miguel Arcán, que obra del siglo XVI. Entonces, es un templo muy bonito, reciénmente, hace como 20 años se remodeló. Y ya está en servicio la ruina, la ruina de Copainalá. Entonces, de ahí pues tenemos Zacalapa. Zacalapa es una comunidad muy hermosa, a media hora de acá, llena de vegetación, donde nace el agua que corre y que tomamos nosotros del pueblo. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomi. ¡Gracias! ¡Gracias!